Hola, soy Andrés Gómez Ospina, sociólogo y amante de las músicas colombianas. Bienvenidos, Aprendamos de nuestras músicas en tiple colgado. Aprendamos de nuestras músicas en tiple colgado. Bienvenidos a esta nueva faceta de Aprendamos de nuestras músicas en tiple colgado. Hola, quise hacer desde ahora en adelante estos videos atendiendo las inquietudes que muchos de ustedes plantearon para que el programa fuera un poco más dinámico. Ahora vamos a continuar con el tema del programa anterior. Recuerden que estábamos hablando de la música andina colombiana de compositores y cantautores que marcaron la historia por su estilo particular. Pues bien, hoy vamos a hablar de algunos formatos que generaron gran inquietud y fueron inspiradores para otros, de hecho. Vamos a iniciar hablando del grupo Guafatrío, que fue un grupo que apareció en el año 2012 en los festivales de música colombiana, causando gran revolución porque trajeron un formato absolutamente innovador para ese momento, que era Flauta Traversa, Contrabajo y Cuatro Llanero. Con esto pues ganaron gran cantidad de festivales y realmente que se han vuelto un referente desde el año 2002 hasta hoy para los intérpretes de la música andina colombiana. Vamos a escuchar y ver un video de ellos interpretando un pasillo muy reconocido llamado El Cafetero, de la compositora nariñense Maruja Inestrosa. Cuentan que este pasillo fue compuesto, ella lo compuso más o menos cuando tenía 14 años y fue presentado en un encuentro de cafeteros que hubo en pasto para ese año. Pues bien, vamos a ver entonces la interpretación del pasillo El Cafetero de Maruja Inestrosa en versión de Guafatrío. El Cafetero de Maruja Inestrosa El Cafetero de Maruja Inestrosa El Cafetero de Maruja Inestrosa Gracias por ver el video. 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 Es una gran muestra de aristocismo. la música andina colombiana igual que las otras músicas del mundo pues se va actualizando y se va revitalizando por el pasar de los años si bien los orígenes de esta música están hace poco más de dos siglos en los cantos patrióticos el triple colombiano acompañó muchos de esos procesos prelibertarios incluso en el mismo proceso de independencia pues igual se sigue componiendo hay compositores jóvenes que siguen escribiendo la música andina colombiana generando nuevos repertorios y pues actualizando los discursos la música es una construcción cultural que se va revitalizando va cambiando con el pasar de los años pues vamos a ver un video que les va a explicar de la mejor manera esto por medio de tres mujeres es un bambuco compuesto por María Isabel Mejía es una compositora vallecaucana muy reciente que tiene unas influencias bastante valiosas en sus composiciones y la interpretación de este bambuco lo hace el dueto entre cantos sin lugar a dudas el dueto femenino más premiado de los últimos años es un dueto tolimense vamos a ver entonces el video del bambuco destino en interpretación del dueto entre cantos con la participación de la cantautora María Isabel Mejía en la guitarra entre tanta gente y cien mil caminos entre tantas almas nos hemos unido todo lo que amo y lo que he vivido han sido mi guía para dar contigo de aguas mansas, turbulentos ríos no ve que el silencio buscando tu abrigo y aquí estoy sonriéndome contigo creyendo en el destino que nos trajo a este lugar tengo la suerte de este viaje compartido de verte soñar conmigo saber que a mi lado estás tengo la suerte de tus besos y tus mimos tu voz, tu piel, tu cariño que me han hecho enamorar entre tantos cielos y cien mil suspiros entre tantos aires hemos coincidido de mundos diversos y desconocidos nos trajo la vida para descubrirnos en un mismo punto y en tiempo preciso encontramos juntos un nuevo sentido y aquí estoy sonriéndome contigo creyendo en el destino que nos trajo a este lugar tengo la suerte de este viaje compartido de verte soñar conmigo saber que a mi lado estás tengo la suerte de tus besos y tus mimos tu voz, tu piel, tu cariño que me han hecho enamorar tengo la suerte de este viaje compartido de verte soñar conmigo saber que a mi lado estás tengo la suerte de tus besos y tus mimos tu voz, tu piel, tu cariño que me han hecho enamorar continuamos con esta nueva faceta aprendamos de nuestras músicas en triple colgado no olviden dejar sus inquietudes y sugerencias en los comentarios chévere poder leer qué les gustaría escuchar cómo les ha parecido esta nueva faceta en fin todo lo que nos quieran contar pueden ponerlo en los comentarios ahora vamos a hablar de un grupo que causó gran revuelo y muchísimo interés en los últimos años estoy hablando de Amaretto Ensamble un grupo de la ciudad de Pereira pero que está integrado por músicos de varias ciudades del eje cafetero ellos lograron hacer una propuesta estética y musical bastante valiosa ya que desde su vestimenta generaron un mensaje distinto ya que estaban encorbatados pero con una pinta muy de moda llamémoslo así lo cual superó mucho el cierto cliché que tiene la música andina colombiana en la vestimenta ya que muchos intérpretes pues lucen atuendos de hace muchos años incluso como recortando campesinos de hace más o menos 150 años en sus vestimentas pues bien Amaretto Ensamble con una propuesta muy urbana desde lo estético es decir, desde lo físico lograron cautivar el público además que con un virtuosismo musical maravilloso de ellos vamos a escuchar y a ver el video de la versión del cucarrón el cucarrón es un pasillo muy tradicional del repertorio de la música andina colombiana del gran maestro Luis Uribe Bueno sin lugar a dudas el maestro Luis Uribe Bueno uno de los grandes referentes de la música andina colombiana en el siglo XX entonces vamos a ver el cucarrón en versión de Amaretto Ensamble 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!